¡Buenos días, Ben! ¡Buenas, muchachos! ¿Adam no puede evitarse esto? Todo depende de John Henry. Él quiere seguir adelante. Disparen cuando yo cuente tres. Uno, dos, tres. ¡Buenos días, Ben! Si otra vez insultas a Sue Ellen, te voy a matar. ¡Buenos días, Ben! 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 Tú estabas allí, ¿verdad? Y supongo que deseabas que muriera. Dime una cosa. ¿Te piensas casar con Adam Hathright? Déjame, John. No, contéstame. Eso no te importa. Me tratas como a un perro, quizá peor. Y todavía me dices eso, no lo aguantaré más, Sue. Ten calma, John. No llames la atención. ¡No me callaré! ¡No me callaré! Disculpa. De veras lo siento, Sue Ellen. No quiero peleas contigo. Tengo algo para ti. ¿Es precioso? Sí, precioso. Lo mandé a buscar a Nueva York. ¿No lo vas a tomar? No, es mejor que no, John. Yo solo te hago sufrir. Y más voy a sufrir si no lo aceptas. Gracias, John. Sé que estás enfadado por lo que hice. Lo siento mucho, pero fue necesario. ¿Por qué? Me hubiera llamado cobarde. Y corriste un riesgo así solo porque un tonto como él pudiera haberte llamado cobarde. Está bien. Ahora, ya tuviste tu pequeño duelo, tu gran gesto. ¿Estás satisfecho? Oh, vaya, no te enfades. Tú también tuviste tus grandes gestos en tus días. Eso era diferente. Eran otros tiempos, Adam. Ajá. No es solo el duelo lo que te molesta en realidad. ¿Qué es entonces? Cometiste una tontería. John insultó a una joven que estaba conmigo. Bueno, veo que crees que esa señorita de que hablas es merecedora de todo. Sí, así es. Ya entiendo. La verdad es que es una chica preciosa. Papá, temes que sea como la hermana, ¿no? He oído hablar de ella. Siempre has dicho que hablar de otros no está bien. He oído que es muy amable con unos cuantos hombres de Virginia City. Ya sé todo eso. ¿Y qué otra cosa? Que vive en una casa de la calle K con su hermana. Es bonita y me gusta. ¿Y piensas en ella seriamente o no? Pues eso todavía no lo sé. Oye, hijo. He conocido mujeres como ella. Papá, ¿qué tienes contra su? Solo sabes lo que has oído. No me gusta la clase de vida que lleva. A mí no me gusta tampoco ni a ella, ya que lo mencionaste. Pero eso es aparte. Además, yo soy un hombre ya y no un muchacho. Escúchame. Hay mujeres que le pueden causar muchos líos a un hombre. Oh, debes estar poniéndote viejo. Hay mujeres que valen la pena. Conocen. ¡Ties. ¿En la clase de contos? ¿Comiste suficiente? Demasiado. Me alegro. Las mujeres deben saber cocinar bien. ¿Por qué hiciste eso? Porque lo quise hacer. ¿Sin otra causa? No sé qué habrás oído decir, pero... no soy tan mala como crees, Adam. No creo que seas mala. Y de seguro has oído que tengo unos gustos muy costosos. Yo no creo en habladurías de esa clase. Pero es cierto. Lo es. Tengo gustos muy costosos. Todos lo saben. Pregúntale a John Henry. Él lo sabe. Dejémoslo. Debes saber la verdad de mí, ¿entiendes? Ya sé suficiente. No, óyeme. Será mejor, Adam. Ya verás cómo soy. No hables tanto y ven acá. Aunque te vayas hoy, prenda querida, te encontraré otra vez en la otra vida. No sé si en el infierno o en el cielo. Ay, ah, buenas noches. No creo que nos hayan presentado nunca. Mucho gusto, señor. Oh, caramba. Acepte mi saludo, señor. Y usted también, señorita. Oh, ¿cómo pude cometer un error tan grande? Es que supuse que usted salía solamente con señorita. Adam, por favor. No dije nada, señor. No dije nada. Ande, pídale perdón a la señorita. Sí, claro. Discúlpeme. Lo siento mucho. Haz que se vaya. Lo quiero verle. Largo de aquí. Además que se vaya, Adam, que se vaya. Está hecha toda una niña virtuosa. Dígale que le hable de mí. Adam. Vamos, dígaselo. Dígale del viejo Dixi de él. Siento que haya pasado esto. También yo. Hecho a perder un día precioso. No pienses más en él. Habrá otros así como él, Adam. Hombres de mi pasado que me odian. Tampoco pienses más en el pasado. Pero tú, tú nunca me odiarás, Adam. No importa lo que pase. ¿Cómo podría odiarte, Sue? Será mejor que vayas adentro. Creo que tu hermana te aguarda. Ella siempre lo hace. Buenas noches, Adam. Hasta mañana. Te quedes con suerte, ¿no es cierto? El más afortunado. Creo que de veras lo eres. Pero muchos otros lo fueron antes que tú. Así es, muchos. ¿Qué haces, Hopsin? Agalando gallina para comer. De la manera como tú lo haces, la tendremos el próximo domingo. Oh, no. Gallina agalal maí. Hopsin agalal gallina. Hopsin muy listo. No, no. Déjame hacerlo yo. Vengan, gallinitas. ¡Eños! ¡Eños! ¡Vamos! ¡Hey, Hoss! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres asustar a las gallinas, Joe? ¡No la vayas a aplastar mucho! Bueno, debes haber aprendido a agarrarlas. Muy listo, muy gracioso. Demasiado flaca, gracias. ¡Hey! ¿De dónde sacaste esas, Hossin? Mientras tú estabas atrapando eso, él agarraba gallinas. ¿A qué se debe que comeremos gallinas? No es domingo aún, Hoss. Oh, pues que Adam va a traer a su novia. ¿Estás brumeando? No. ¿Hablas de Sue Ellen, Terry? Sí. Supongo que papá estará furioso. Si lo está, no lo da a conocer. Quiero hablarte, Adam. ¿Hablarme de qué? De lo de John Henry. John Henry es un hombre que tiene influencia en el pueblo. A mí no me gustaría perder su voto a causa de que tu dedo esté algo nervioso. No temas por eso. No pasará nada más, te lo prometo. Me alegro de que sea así. Se hace difícil conseguir los votos cuando se acercan las elecciones. Votos de importancia. Los que son para ti, ¿no? Por supuesto. Según oí fue a causa de Sue Ellen. Olvida eso, Jesse. Le has estado viendo a menudo. ¿Y qué? No tienes que enfadarte, solo es una pregunta. Pues no me gustó. ¿Te ha ido bien con ella? No quiero que hables de eso. No tienes que ponerte así, Adam. Soy buen amigo de tu padre desde hace años y me interesa lo que hace. Sí, pero no debe interesarte tanto. Hola, Alguacil. Hola, Dixi. ¿Qué hace? Visitando a los votantes. Pues ahí solo viven dos mujeres, Alguacil. Las mujeres no votan. Hace mucho calor y da celo, ¿cree? Ve a quitarte un poco la seda. Gracias, Alguacil. De nada. Hola, señorita Amelia. ¿Está su hermana? No tiene tiempo para atenderle ahora. Oh, sí, lo tendrá. Ahora no al Guacil Sanders. ¿Qué le pasa? Tiene gracia verla así, sobria cuidando las matas. Es un cuadro raro. Tal vez pueda darle a Sue un recado mismo. Dígale que no vea a ese joven Cartwright. Él no es para ella y nunca lo será. Dice eso como un amigo de la familia, ¿verdad? Pues claro. ¿Y qué pasará si Sue Ellen no toma su recado en serio? No quiero ver a Adam Cartwright en líos. Y no quiero que le pase nada a Sue Ellen. Es demasiado bonita. Sí, preciosa. No lo cree usted, señorita Amelia. No le extraño es aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 algunos votantes ha habido comentarios de un hinchamiento si se ha hablado de colgarle y así quiero que sueltes a adam claro es natural que siendo su padre no lo quieras ver en la cárcel sé cómo te sientes dame dos quiero que me lo entregues a mí vas a hacerlo no puedo hacerlo y tú no lo ignoras entrégame lo hasta que se calme la gente no puedo a los votantes no les gustará escucha que nosotros somos buenos amigos no si espero que lo sigamos siendo pero no me complacerás no y lo siento hay que sacarle de aquí padre carlos de yo aguarda lo haremos no espera yo aún no me alegro de que dijeras eso ven no me gustaría tener que defenderme de uno de tus hijos con eso sólo perdería un voto el de un muerto supongo que querrás ver a adam esperen aquí creo que aquí puedo dejarles solos siento mucho lo de suelen no logro entenderlo papá quién iba a querer matarlo los hombres que conocía no eran nada para ella y tom no ese tampoco estoy seguro de que no yo creo que lo que ella más quería era de ser aceptada en algún sitio ella no me quería yo comprendía eso le agradaba la idea de casarse con uno de los carpas te sorprenderá pero no creo que supo lo que es el amor nunca yo pensé que podría lograr su cariño compensarle en parte lo que sufrió cuando era una niña adan esos hombres que suelen vivir a veces sabes quiénes son tú conoces a john henry a leeds y durek el joven del banco oh qué importa qué más da hay un testigo que dice que me vio hacerlo testigo quién dixie lo dice dixie ese viejo borracho sí ese pero muchos aquí le creen papá y están hablando de tomar la ley en sus propias manos ya me siento una extraña opresión en el cuello pues ellos dos venían por la calle en el coche yo estaba en la calle tan cerca de ellos como estoy de ustedes y ellos te vieron a mí oh no jeje no tenían ojos para nadie me entienden además yo estaba en la oscuridad entonces entonces él la bajó del coche así con cuidado jejeje y yo viéndolo todo ¿saben? jejeje sí señor ella dijo algo que yo no oí y luego dijo no, no Adam, no eso fue lo que dijo entonces él dijo él dijo vamos, sigue Dixie, ¿qué dijo? él dijo si no has de ser mía nadie más te tendrá entonces tomó su revólver ella se le acercó a Adam así y lo miró fijamente a los ojos y dijo y dijo quítame la vida si es necesario pero déjame conservar el honor ¿por qué no la defendiste? pues todo todo eso ocurrió demasiado rápido luego luego le disparó eso es todo sí señor mató a una chica tan linda como ella ¡bam, bam! ¿y qué más? ella se quedó allí así con las manos así entonces lo miró con una gran tristeza ¿y dijo algo, Dixie? sí, dijo te perdono, Adam perdono a todos mis enemigos y entonces entonces se cayó y entonces murió debemos sacar a ese Cartwright de la cárcel y ahorcarlo tiene que pagar lo que hizo hola John ¿es ese tu traje de luto, Amelia? te dejaré que me invites a un whisky claro Joe otro vaso ¿te sorprende verme así, no, John? me parece que tienes un modo raro de guardar luto estoy sufriendo por dentro pero la vida sigue sí, ya lo sé tú tienes que vivir no me trates así, John tú nunca has sido cruel y yo te tengo afecto mucho afecto cállate, Amelia ya te pagué un whisky te pagaré otro y vete a tu casa no hables en ese tono, John te puede costar muy caro ¿de qué hablas? ¿por qué? pues Adam Cartwright no asesinó a su él y tú viniste a informarme a decirme solo que Adam no fue quien mató a tu hermana ¿vas a decirme quién lo hizo? pues creo saber yo quién fue y piensas que quizá lo que sabes tenga valor yo no me reiría, John Handle tú eres la mujer más calculadora que he visto tu hermana no está fría aún y ya tú estás vestida con su ropa y tratando de hacer un chantá tú no me asustas, Amelia le diré a Jesse Sanders que fuiste tú pudiste ser tú sé que odiabas a su él había otras personas que la odiaban tú, por ejemplo no seas ridículo porque era joven la odiabas tú estás vieja ya no sufras mucho, Amelia aún se te ve bien en la semi-oscuridad pero ya estás muy vieja la gente se está poniendo nerviosa supongo que pasará algo antes de que anochezca abre la puerta Jesse es Ben Cartwright abre la puerta ¿para qué traes a ese borracho aquí? díselo, Dixie dile lo que me dijiste a mí no le dije nada al guasil no le dije nada no mientas ahora no miento ¿qué fue lo que dijo Ben? me dijo que había otro hombre en la calle cuando mataron a Sue Ellen Terry no, ¿de veras? di la verdad ahora, Dixie ¿es cierto que viste a otro allí? le reconociste dinos quién fue no le reconocí puede creerlo esa es la verdad no vi su cara bien estaba oscuro allí, ¿sabe? sí, pero es cierto que viste a otro y que ese otro fue quien disparó ¿no es verdad? contesta sí, señor sí, señor, ¿qué? lo que dijo el señor Cartwright ¿cómo lograste que lo dijera? yo trabajo ahora deja salir a Adam, Dixie no, aún no puedo ¿y por qué no? es inocente tú le tenías aquí por lo que dijo esta idiota y ya sabemos que no era verdad ¿qué te pasa? nada, solo que debo proteger aún a tu hijo escúchame pues habla con ellos diles la verdad de nada serviría por ahora no quieren hablar Adam estará mejor aquí tal vez tú debas salir afuera con los muchachos y ver si logran hacer que todos se vayan a sus casas y no hagan tonterías ¿cómo están las cosas? no muy bien quisiera que estuvieras lejos de aquí sí, yo también si todo esto sigue como va voy a tener que matar a algunos votantes para mantenerte vivo cada año se hace más difícil conseguir votos y tener que matar votantes no ayudará toma esto si logran llegar hasta aquí no quiero que estés indefenso estás corriendo un riesgo ¿no, Jesse? piensa que fácil me sería irme de aquí ahora que tengo esto sí, pero si eres inteligente no lo harás si un hombre razonable quisiera jugarse de aquí esperaría hasta la noche cuando todo estuviera en calma cuando solo hay un ayudante de turno los ayudantes siempre tienen las llaves de las celdas nadie va a discutir con un hombre armado que le ordene abrir la celda eso es algo natural hay una cosa que no me gusta mucho ¿por qué haces esto? tu padre es mi amigo debes guardar eso por ahora y no usarlo hasta que llegue el momento ¿qué va a pasar si me voy? te daré ocho horas de ventaja después saldremos a buscarte si te pescamos creo que te ahorcarán de ventaja ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal No se aleje De la vuelta despacio y cuidado Abra la reja Deme las llaves ¡Suscríbete al canal! No se aleje No lo toques Acabo de huir de la cárcel y no me importaría matarte ¿Qué quieres? Una contestación ¿La mataste tú? ¿Con quién has hablado? ¿Con Amelia Terry? ¿Por qué? ¿Por qué ella tiene esa misma idea? Pensó que podía hacerme un chantaje Te diré a ti lo mismo que le dije a ella Yo no la maté No puedo probarlo, pero ni estaba cerca de allí cuando ocurrió Lo siento, John Pero quería oírlo de ti Cartwright No soy amigo tuyo Pero según creo te debo la vida ya que no me mataste pudiendo hacerlo Yo en tu lugar iría a ver a Amelia Voy a hacerlo Ella le tenía odio a su Ellen Claro, lo escondía bien ante la gente Pero la odiaba, de eso no hay duda Tal vez la mató ella Hola, pase Le esperaba hace rato Es listo en venir después de oscurecer No estoy mal, ¿no cree? Estoy joven aún, quizás mejor que antes No ha dicho nada, ¿por qué no habla hoy? No le gusta gastar dinero, ¿verdad que no? Es un avaro No se preocupe ya No le voy a pedir nada más Hasta que lo necesite Si fui lista en pensar que pudo ser usted Es gracioso Yo creía que le gustaba su Ellen Nunca pensé que la mataría Ahora debe pagar por eso y yo seré la beneficiada Tendrá que pagar y pagar No 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 ¿Por qué te fugaste de la cárcel? Fuiste un tonto Tuve que hacerlo, no tenía oportunidad allí ¿Y cuál tienes ahora, Adam? Amelia sospechaba de alguien Trató de hacerle un chantaje a John Henry Ya lo sé, él me lo dijo Me dijo que te hallaría aquí ¿Lo sabe algún otro? No, no lo creo Adam, volvamos a la cárcel Y ese está reuniendo hombres ¿Cómo dices? Que está reuniendo hombres Por eso tienes que volver antes de que ellos te hallen Vamos Un momento Dile a Jesse que no voy a huir Pero debo verle a solas ¿Tú? Sí Que me podrá ver en su cuarto luego Ven ¿Por qué no te vas al hotel y descansas un poco? No vas a lograr nada con estar aquí Quiero hablarte, Jesse Disculpe muchacho No vayan a mirar mis cartas No me gustan las trampas en el juego Ven ¿Qué quieres? Hablé con Adam No tienes que preocuparte No tienes que preocuparte Dijo que se entregará ¿Dónde está? Te verá en tu cuarto Allí hablarán Entiendo Estará en mi cuarto Oye, sí Somos buenos amigos Recuerda eso, ¿quieres? Está bien Lo recordaré No tienes nada que temer Tu padre dijo que ibas a estar aquí Supongo que estás listo para entregarte ¿Cuánto tiempo vivirías si me entregara, Jesse? No mucho ¿Dirías que traté de escapar? Sí, algo así Sé que te hubiera gustado más hacerlo cuando me fugué esta noche Ese fue tu primer error, Jesse ¿Verdad que sí? El que te fugaras convenció a la gente de tu culpabilidad ¿Cuál fue mi segundo error? Reunir los hombres Porque me prometiste ocho horas, ¿recuerdas? Me di cuenta de que me querías muerto a toda costa No lo intentes, Jesse ¿Sí? No es grave Sí, es mortal ¿Por qué mataste a su Ellen? Yo no quería matar a su Ellen Era tan linda Yo la protegía Todas las noches la cuidaba desde lejos Esperaba cerca de su casa hasta que llegaba Hasta que apagaba las luces Ella una vez dijo Jesse, te quiero dar algo de recuerdo Tú eres muy cariñoso Te daré este sombrero Te gusta, Jesse Y me lo regaló Yo se lo agradecí mucho Lo guardo aún Igual que el chal de encaje que usaba Y los guantes Todo el mundo le hacía regalos Todos le daban algo Pero tú no Tú eras joven Como ella No quise matar nunca a su Ellen Era a ti a quien yo quería A ti a quien yo quería ¡Gracias! ¡Gracias!